Acá no estuvo tan tranquilo, cantoso, mire, el Brentford de 3ª División frente al Chelsea y va ahora a Brentford, le quedó a Harry Forster, buena respuesta del túmbulo, Marcelo, tonta, mancaba y gol Durante el italiano, 20 años, un equipo de 3ª División estaba ganando nada más y nada menos al Chelsea Y te doy un dato, que en esa cancha del Brentford hay un PAP en cada esquina La única estadio de un itálico que tiene un PAP en cada esquina, imagínate lo podrán consumido, ¿no? Esa para verificar lo que pasó ante el Chelsea Pero en el segundo tiempo aparecía el brasileño Oscar y marcaba el gol Oscar y ponía el partido 1-1 En Chelsea, la tercera es la primera vez Y decía, claro, sin embargo iba a pasar esto Fue penal, ¿y eso? Penal Adelimi cayó Dice que lo tocó como que le saca la táctica amarilla A ver, vamos a mirarlo No, se tiró, boludo, pero bueno Le quedó para Prepo Correster, marca el gol Ay, 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 28 del segundo tiempo, daba una sorpresa al equipo de 3ª División ¿Qué te parece? ¿Cuál crees? ¿Qué esquina crees? ¿Qué esquina crees? Lo mismo Le ajustaba a Rafa Beninque, pero a los 39 va a venir esto El pelotazo para el Niño Torre, Demba, va al Niño Torre, golazo El Niño Torre, que ya mandó la camiseta, fue ahí, ¿no? También, eh No solo porque fue el jugador, sino porque mandó la camiseta Sí Y ahí está, el Niño Torre, tiene que jugar otra vez el replay Empataron 2 a 2 Y bueno, que fue buen resultado para el equipo de 3ª División Porque es el tema de mi replay, ahorita por dicho